Alberti, hemos tenido un otoño lluvioso, está todo verde, como le gustan las vacas. Y bueno, tenemos un año distinto, pero con mucha actividad. Bueno, buenas tardes. Sí, indudablemente es un otoño maravilloso, después de la primavera que tuvimos y la seca bruta que tuvimos. Ahora, por suerte, el otoño es una maravilla como ha llovido y el clima como nos está acompañando. En cuanto a la pandemia, ya sabemos todo lo que está pasando. Y bueno, es un año distinto, es un año que tenemos que reinventarnos, buscando cosas nuevas, buscando otra forma de hacer las ventas, los negocios. En fin, es algo que nadie lo había vivido. Y en Cabaña, menos, porque ya en Invernada, todo se estaba trabajando ya un poco distinto, pero en la parte de Cabaña no. Así que, bueno, este sería un año nuevo, un año para pensar y para salir adelante todos. Qué bien están los animales, qué suerte que están también los animales, teniendo en cuenta de que hay que reinventarse, como decís. Bueno, sí, probablemente lo pensamos, postergamos el remate 20 días con todo este tema para ver cómo hacíamos y todo, lo pasamos al sábado 27 y la hacienda está magnífica, todavía nos falta un mes para el remate y la hacienda ya estaría hoy para el remate. Así que, en ese sentido, estamos muy conformes, muy contentos con tanto la Torada como los vientres. Está todo en muy buen estado y en muy buen tipo de hacienda. ¿Qué van a vender el sábado 27 de junio en La Legua? Bueno, el sábado 27 de junio vamos a vender un lote selecto. En realidad, este remate lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a hacer una parte el 27 de junio, que es este remate del cual estamos hablando, y la otra parte el sábado 1 de agosto. Porque nosotros en este remate normalmente vendíamos 200 toros. Este vamos a vender 100 en el 27 de junio y 100 en el 1 de agosto, cosa que la gente pueda elegir en qué fecha comprar con estos nuevos sistemas. Vamos a vender 15 toros de pedre, en el cual hay importantes toros de padres de cabaña. Realmente hay un toro colorado estupendo, que vamos a vender el 50% porque pensamos usarlo para el centro de inseminación. Un toro muy importante, nieto del cañonazo. Realmente es un pedrio muy bueno y un tipo de animal muy bueno, muy carnudo, muy ancho, muy frame apropiado. Y después vamos a vender 8 toros negros y 7 colorados, del cual hay toros muy importantes como para padres de cabaña. Y vamos a vender 85 toros puros controlados, de los cuales son colorados y negros. Y un lote muy bueno de 200 hembras, vientres, puro controlado y 15 vaquillones de pedre. ¿Todos con los dos años cumplidos o algunos a cumplir? Bueno, todos cumpliendo y cumpliendo, casi todos. Pero lo más importante creo que es un lote muy homogéneo y que van a salir en unas condiciones muy especiales. Creo que en este momento vamos a vender todo lo que es puro controlado, vientres, puro controlado, hasta 120 días libres. Cuatro cuotas iguales sin interés o 60 días libres y 60 días más con interés. O sea que se va a poder pagar en cuotas, cuatro cuotas, o se va a poder pagar con 60 días más 60 con interés, a gusto del comprador. Y en el caso de los toros, se van a comercializar con hasta 180 días. O sea, 90 días libres y 90 días más con interés, o seis cómodas cuotas sin interés, cuotas iguales sin interés. Así que creo que las condiciones son muy beneficiosas para los que resulten compradores. Y tanto en los toros como en la hembra de Pedrigue tendrá flete gratis hasta 500 kilómetros. No en la vacillona y vaca pura controlada y más no. Pero todo el Pedrigue y el toro, todo va a tener hasta 500 kilómetros. Así que creo que están dadas todas las condiciones para que salga un buen remate. Creo que es un momento del país y un momento de la ganadería que está resurgiendo. Yo lo veo porque nos llaman todos los días a pedirnos vientres, a pedirnos toros. O sea que creo que hay un resurgimiento. Y indudablemente la gente creo que está buscando resguardarse el capital. Y creo que mejor resguardarse de comprar una vaca. No hay. Y creo que hoy en dólares la vaca está muy barata. Así que creo que va a ser un muy buen negocio para los que compren. Lanús y Santillán como siempre. Lanús y Santillán como siempre. Con la colaboración de Gustavo Teddy.